Enrique Guzmán revela en exclusiva a Ventaneando que su nuevo álbum de duetos incluye el tema Uno de tantos en el que comparte voz con el desaparecido divo de Juárez, Juan Gabriel Una proeza que muchos de sus colegas han deseado en los últimos años El cantante revela que el tema se quedó grabado antes de que Juan Gabriel falleciera Pues tenía la intención de hacer un disco homenaje al mismo Enrique Guzmán ¿Por qué tengo una canción con Juan Gabriel? Si es una canción originalmente grabada por mí Juan Gabriel tenía mucho interés en hacer un disco dedicado a mis canciones Y tenía, no una, creo que cinco versiones distintas de canciones mías ya grabadas por él Una versión que hizo él, yo a esa le puse la otra voz ¿Pero cómo es que llega a ti? Gustavo Farías la tenía dentro de todo su acervo Juan Gabriel me contó que estaba haciéndolo ¿Pero este no vas a tener problemas para sacarlo en el sentido de que finalmente la voz de... No, se supone que está autorizado Está autorizado, qué bueno Hasta donde yo sé, sí, Gustavo tiene toda esa información Es una propuesta que hizo él antes de morir Es decir, él traía esa intención y eso se lo están respetando sus hijos Con su hija Alejandra Guzmán grabó otro de sus grandes clásicos Anoche no dormí, que según confiesa Enrique, fue un gran reto para la rockera Yo quise hacer un rock and roll con ella, pero está muy hecho cantar La Plaga con ella Está muy obvio que lo sabe hacer muy bien La metí a hacer blues Y le toqué el timbre y abrió la puerta O sea, no creas que era... ¿Se resistía? Te voy a meter en una broncota, te voy a meter en blues Vamos a cantar blues Y sí le entró fuerte Y quedó muy padre Shaila Durcal, hija de su entrañable amiga Rocío Durcal Fue otra de las invitadas en su álbum Aunque no es con ella, que grabó Acompáñame ¿No es Acompáñame? ¿Por qué no Acompáñame? Acompáñame no está en SLP ¿Por qué, Enrique? Porque no pude encontrar una voz como la de Rocío Ni Shaila su hija No pude sentir como sentí cuando la grabé con Rocío Shaila es su hija, pero no es Rocío Y tuvimos problemas para que ella alcanzara los tonos Finalmente grabó conmigo, pero no es la canción Y lamenta haber despreciado el tema Manzanitas Verdes Que hiciera famoso el legendario Frank Sinatra Alguna vez estaba yo grabando en Nueva York Y tenía yo los scores de muchas canciones que iba yo a grabar ese día Y me dieron toda la lista de canciones, estaba yo viendo una Y dejé pasar una La dejé pasar y dije, no me gusta Que no me voy a arrepentir nunca más de eso La canción se llamaba God didn't make those little green apples Little green apples Un éxito que hizo después Sinatra Y yo la tuve en las manos para lanzarla yo en Estados Unidos Y no, como con manzanitas verdes Y la dejé pasar Nunca, nunca me he arrepentido tanto ¿Te lo sigues reprochando? Ay, que inmenso Calima con Lucila y Manuel Mijares con La Plaga También forman parte del nuevo disco que, todo indica, resultará de antología Tienes que sonreír, sonreír